La directora de género, que terminó mal. Estamos hablando de Marina Abiuso, la directora de género del canal TN. Sí, abuela, ahora los grandes medios tienen directores de género. Son como la gestapo del pensamiento, pero más berretas y vestidas de pin-up. Marina Abiuso, esta fascista. Hace unos años Marina creó junto a otras militantes feministas y kirchneristas como Ingrid Beck, el sitio La Reacción Conservadora, donde, con dinero del Estado, escrachaban políticos, empresarios, artistas, periodistas, comunicadores de redes, etc. Todo aquel que opinara diferente a su discurso progre y hegemónico, todo aquel que osara contradecirlas y refutarles una idea, eran perseguidos y escrachados con el monopolio mediático estatal. Hasta persiguieron a una militante provida, Lu Palavecino, y en una parte del informe aclaran que, por usar poca ropa. Sí, eso pasó y todos lo permitimos, ¿eh? Bueno, ahora, Marina, esa Marina, tuvo que cerrar su cuenta de Twitter y rajar de la mayoría de las redes por la gigantesca avalancha de usuarios y ciudadanos que la señalaron y la criticaron por no hacer mención al asesinato de Lucio Dupuy, quien murió en manos de dos supuestas activistas, feministas y LGBT. Estos son algunos de los mensajes. Es que Marina, que siempre habla de los femicidios, de los discursos del odio, de violencia de género, etc. Justo este último mes, donde la mayoría de la ciudadanía comenzó a cuestionar a los grandes medios de comunicación ante el silencio del caso Lucio Dupuy, Marina decidió hacer una cobertura completa del caso de... Efectivamente, el caso Shakira Piqué. Desde analizar la canción hasta hablar de la ropa de Shakira. ¿Qué? ¿Del caso Lucio? No, no, del caso Lucio nada. Moraleja. Jamás va a importar la víctima, siempre y cuando el cadáver no sume algo. El maldito periodismo militante progre que supimos conseguir.